Gran avance registra el programa Isleña de Corazón, con la entrega hasta el momento de un 90% de las tarjetas a las mujeres beneficiarias. La presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, destacó que se trata de un programa social de gran importancia para las mujeres isleñas, quienes recibirán apoyos económicos y alimentarios con la finalidad de mejorar su calidad de vida. A través de Isleña de Corazón, el municipio de Isla Mujeres se suma al nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, generando bienestar compartido y acortando las brechas de la desigualdad.